Muy buenas chicas chicos, soy J.Emi y bienvenidos a Need for Speed Underground Quiero deciros que estamos en el episodio número 12 y le vamos a meter mucha caña a este Akura Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a ver que carreras tenemos hoy 68 de 111, vamos muy bien, noche cerrada ¿Que tienen de especial mis piezas? Pues que no las encuentras en ningún lado, gana y te llevarás una Vale chicos, es tarde y la carretera está vacía, tienes 2 minutos 7 segundos Para llegar allí antes de que Samantha se marche Tenemos que darle mucha caña Como ya sabéis, vamos a correr con el Akura, ahora al día de hoy es el mejor vehículo que tengo Está el Supra, pero el Supra es un vehículo muy pesado y no sé, le noto que en curva, en el paso de curva No es tan estable como este vehículo Vamos rapidito Vale, el tiempo ya ha empezado No sé como de largo será el recorrido, pero tenemos que correr bastante Vale, estamos en zona de obras Bueno, por deciros, la serie va increíblemente genial Vale, pillamos buen atajo Un poquito lento aquí en el tema del túnel Hay que reconocer que este coche es súper rápido Vale, me tocó un pelín el freno Pensé que la curva iba a ser un poquito más cerrada Vamos Ese golpe me va a costar tiempo Pero tenemos todo el nitro todavía Vale, si consigo salir bien de aquí Yo creo que lo podemos conseguir 30 segundos Vale, por aquí que es el lado bueno ¡Esta curva! ¡Muy conseguida! ¡Otra carrera más! Vamos a ver si podemos conseguir No sé, unas 5 o 6 carreras en el día de hoy Estaría muy bien Vale, hemos añadido al banco Así se conduce Te dejo unos vinilos exclusivos A ver qué vinilos ¿Qué te parece? Pon uno de estos bichos en el coche Y ya verás cómo destacas Vale, relámpagos Este me mola ¡Uh! Este guapísimo Un dragón Este de la chica también está bastante bien Vale, estos son exclusivos Solamente se puede elegir uno Voy a elegir este de la chica Porque va muchísimo con el estilo de este juego Bien, además El coche es apo y le queda genial Bueno Tenemos un torneo Ahora apunta Peléalo a fondo En tres vueltas Con tráfico intenso ¡Uh! Promete Promete mucho Bueno, pues la serie ya estamos Vamos a decir El juego está un 60% Un 65% Y la verdad es que hemos conseguido Avanzar muy rápido Vale, hemos dicho que estamos en circuito Tres vueltas Promete bastante El tráfico es muy intenso Es verdad Voy a reservar nitro Para la última vuelta No le he dado propósito Pero es que me iba a meter por la izquierda Ya sabéis que tengo ahí esa trazada De meterme entre las columnas Cambiar de carril Y no sé Como que trazas bastante más rápido Pues me la he llevado por medio ¡Uh! Me he tenido que abrir Vale, segunda vuelta Llevamos casi 5 segunditos De ventaja Eso está Bueno, pues lo que os digo La Cura Para mí es uno de los mejores Coches que tengo Bueno, de hecho Yo creo que es el mejor coche Que yo tengo aquí Esta es mi trazada ideal Vale, me he tenido que abrir ahí Bueno, lo que os comentaba Yo creo que es el mejor coche Que tengo actualmente De raraje Porque agarra increíble Puedo tomar curvas A unas velocidades Muy, muy bestiales Y además Es uno de los que más Velocidad puta coge No sé si hemos llevado 300 kilómetros por hora Pero a 290 Sí que le hemos puesto ya Bueno, pues al final el nitro No lo he tenido que utilizar En esta carrera ha sido totalmente inútil El nitro Vale, continuamos Siguiente carrera Bueno, vamos a intentar empezar lo más fuerte posible A ver si podemos conseguir una ventaja Un figla Vale, de momento por aquí Genial Si no, que viene aquí uno A mucha velocidad No sé contra qué vehículo Si estoy compitiendo Creo que en anime Tengo que echar un vistazo A ver si lo veo ahí En el tema de De la tabla de tiempos Cuando cambie S2000 Ostri Ese coche no lo tengo todavía Es la primera que corro Contra estos coches Los Honda S2000 Desde luego Mi akura Está súper chetado Ha derramado ahí un poquito Pero bueno Sin ningún tipo De problema Más grande Que algún pequeño golpe De vez en cuando El tema de velocidad Vamos genial Dos 60 Me da miedo ir a tanta velocidad Por aquí Es un accidente No sé A casi 300 kilómetros por hora Es un accidente Bastante grave Dos 80 Acabo de meter De esta velocidad A dos 80 Vale Le he liado Gordísima Pero quieres Pasad A que me cuesta La carrera Esto Y aún digo Que me cuesta La carrera ¿O no cometa un error? Nada Me ha costado la carrera Tíos El tema de ese error Quería meterme por el atajo cerrado Y me he ido por el No sé por qué me he ido por ahí Podría haber tirado recto también Ha sido un error 100% mío Vale Hemos conseguido 6 puntos A ver si me deja continuar Vale Me deja continuar A la siguiente carrera Porque hay veces que no Hay veces que te obliga a reiniciar Ya hemos estado ya en torneos En los que Aunque quede segundo Te obliga a reiniciar Bueno Esta la tenemos que guardar Eso porque me da a mí Que esos SS2000 Corren muchísimo Maldita furgoneta Bueno Todavía queda mucha carrera No os preocupéis Es increíble Como se tenía De vez en cuando Aunque sea por un poco de tráfico Lo que sea Se tenían las carreras Bastante Vale Yo creo que en la bajada Les podemos meter caña Si no hay tráfico Vale 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 Se me están yendo Se me están yendo Bastante Otra vez tío Otra vez tío El tráfico Es que lo que os digo Son carreras con tráfico Y el tráfico está En las peores zonas Eso eh Donde hay que hacer trazadas Ahí está Bueno Bueno son cuatro vueltas Tenemos mucho tiempo Para recuperar Vale Le lanzamos uno Segunda posición De momento Segunda Agarra muchísimo Hola ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Lo que os digo Es súper difícil Adelantar ahí En esa posición Lo que es decir En esa zona Es un poco estrecha Y es muy complicado Bueno Todavía queda una vuelta A ver si consigo Colocarme entre los primeros Vale Yo creo que tenemos posibilidades También tienen que tener Algún tipo de accidente Vale Segunda posición De momento Vuelvo a repetir Este coche Para aquí Es uno de los peores Porque la situación Es tan dura Y tan baja Que rebota muchísimo En estos baches No tenemos Mitro Bueno Finalizamos En segunda posición Si no tenemos Ancien En la bajada Bueno Pues ha sido casi todo Culpa por tema De tráfico Bueno Seguimos ganando Al final Por puntuación No pasa nada Porque ya sabéis Que Bueno Como es un torneo Pues lo que cuenta Son los puntos Vale Hemos conseguido acceder Al Honda S2 Ese coche tira Ese Honda Vamos a buscarle Honda TPR Honda S2000 Vale Esto es lo que tenemos ahora Se quedaría más menos Le vamos a coger Vale Para el siguiente Las siguientes carreras Correremos con el Honda S2000 Vale Salimos de aquí Le damos aquí Carreras de drag Me apetece un drag Mano a mano Una carrera de drag De uno contra uno Uh Promete Si solamente somos dos corriendo Eh Si Somos dos Un Supra contra un S2000 Vale Vale Ha pisado el freno Uh Tío No me lo esperaba Han cerrado la parte de abajo Este circuito me lo conozco Eh Esta pista de drag Y lo que han hecho Ha sido cerrar la parte de abajo Para que tengas que subir Por la parte de arriba Reiniciamos rapidito De todas maneras La salida ha sido mala Mira que a la derecha No se ha girado a la derecha Tío Madre mía Tenía la carrera a la nada Bueno Estas son cosas que Que suelen pasar No tío Motor gripado Con la buena salida Que había hecho Es el primer motor Que gripo A ver si consigo Hacer una salida buena Me tengo que colocar primero Vale Reservamos Nitro ya No puede ser No puede ser No puede ser En serio En serio Tenía la carrera 100% ganada Es que lo que os digo También es suerte No solamente es El tema De salir bien O correr bien No, esta carrera la tenía mal De hecho es que estoy pensando En la carrera anterior De por qué se me ha liado De por qué se me ha liado Voy a intentarlo la última vez Si no vamos a otra carrera Y luego volvemos Vale Vale, he fundido el nitro No te cruces Vale, es decir Nada más que salgamos de ahí Tenemos que ir directamente A la izquierda Increíble, eh Increíble Lo que cuesta Pasar No puede ser Es igual la velocidad Me ha adelantado Qué liadas estoy haciendo Vamos a intentar la última vez Venga Sé que hace un ratito He dicho que iba a ser la última Pero No sé Estoy encabezado en pasarla Vale Tenemos todavía Mucho libro Pasa Ahí lo tenemos 311 kilómetros por un lado Muy, muy rápido Bueno Me ha costado Tomas de aire De techo Nivel 3 Vale Vamos a ver si podemos modificar Las tomas de techo Personalización Techo Nivel 3 Vale Vamos a poner esta Que es la que más me gusta Siempre De nivel 3 Y ya estamos Lo que es a 4 rayitas De llegar Lo que es a la última estrella Tener un coche De máxima reputación Vale Salimos de aquí Y continuamos Tenemos circuito O KO Vale Vamos a KO No A circuito Que son 6 vueltas Así por lo menos Bueno Pues intentamos darle Una carrera Un poco más interesante Un poquito más larga Y aquí Es donde vamos a probar El S2000 Vale La salida me ha gustado No es mala El agarre No es igual Que el actual No va mal Pero No sé El actual Me da la sensación Que agarra mucho mal Se venía muy rápido ahí He pillado el lado malo Malísima Bueno no pasa nada Porque son 6 vueltas Hay mucha 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 carrera Bueno la primera vuelta 100% finalizada Y continuamos A ver si conseguimos Adelante No Que dices Vaya Vaya Tiente ¿No? No Vale Veo que se me está empezando a liar Voy a tocar la carrera Que es la carrera Que pillazo Ahora si he pillado el lado bueno Este atajo no me termina de convencer Vamos a ver Vamos a ver si podemos conseguir Creo que es un S2000 También No tío Ahí se levanta No es un Subaru No es un Subaru Bueno de momento Primera posición Tío Es que no lo digo Cuando voy genial Siempre me pasa con el tráfico Siempre No tío Pero qué nariz Me está pasando hoy Voy a volver Oye por cierto Me parece que son Que me acabo de adelantar Es un RX-8 ¿Le falta? Sí Tiene pinta No sé si era un S2000 O un RX-8 A ver si lo puedo ver Vale No me ha dado tiempo A verle Toma Venga ahí Venga ahí Venga ahí Venga ahí Increíble 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 el tráfico Entre los golpes que he tenido yo con las esquinas Y el tráfico Increíble Bueno pues ahora Bueno pues ahora Esperar que cometan un error Y yo poder adelantarme Todavía queda mucha carrera Bueno, lo bueno es que los tengo muy pertenece Bueno lo bueno es que los tengo muy pertenece Vale, ahí se ha estorbado el Subaru Con un coche de tráfico Bien, 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 bien Uh, cuido el Subaru Que ha aparecido por la izquierda de golpe Esta carrera va a estar muy rellena Recuerda, voy sin metro, eh Recuerda, voy sin metro, eh Vale, 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 vale Tenemos otra victoria Ha sido carrera difícil Muy difícil, pero la hemos conseguido Vale, le damos aquí a continuar Y bueno chicos, creo que lo vamos a dejar por aquí Por el día de hoy, ha estado muy guapo el episodio Y esta última carrera ha sido una locura Así que si os ha gustado, votad like, suscribiros Y nos vemos, adiós